Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y no sabes que contestarme Porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mi En ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy a mi mejor Y te pediré que me acompañes, a donde en verdad no sé, dime que si me enteré Podría ser que al final, rompiste el cristal en mi Podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes el don de curar este mal Oigan, no da miedo, da risa Ahhhhh, ah, 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 ¡Gracias!